¡Suscríbete al canal! El nombre de Diego Forlán aparece vinculado a cuatro cuentas de sociedades anónimas o numeradas, que en total tenían un millón cuatrocientos mil dólares. Los periodistas que realizaron el informe aseguran que el futbolista fue consultado repetidas veces y declinó a hacer comentarios. Elegir tener cuentas en Suiza es legal cumpliendo las normas. Leer comunicado completo. Hay que tener códigos a la vida. El informe aclara que no pretende sugerir que las empresas y personas que aparecen nombradas hayan actuado indebidamente o violado las leyes. Si tú lo dices. Hay un comunicado muy importante de Diego Forlán. Ratifico que no formo parte de esta supuesta investigación y que mi nombre ha sido utilizado simplemente como gancho por ser figura pública y mundialmente reconocida. Si alguien lo tenemos como alguien, como un pan de Dios, digo Forlán, ¿o no? Por favor, que no vean nada. La mujer hace chupkeis en Japón. ¿Qué necesidad? Chupkeis. ¿No? Cupkeis. Cupkeis, perdón, perdón. ¿Qué un par de vos eso? Está jugando en la segunda de Japón. Tampoco es que esté, ¿viste? No, no me dio justo, pobre Diego. Nacional y su prematura eliminación de la Copa Libertadores de América, el partido a puertas cerradas, por los incidentes que generaron los hinchas de Nacional en la pasada edición de la Copa 4, una gresca muy importante, y la Conmebol decidió multarlo. Y además aplicarle esta otra sanción de no permitirle público para este partido ante Palestina. En las inmediaciones del parque central se juntaron algunos hinchas de Nacional y allí hubo una serie de incidentes. En determinado momento la policía debió reprimir con gases lacrimógenos. ¡Ay, madre! Por efectos del viento, los gases lacrimógenos llegaron hasta el parque central. ¡No me lo puedo creer! En el mejor momento de Nacional en el partido desde el punto de vista futbolístico, el partido debió pararse unos minutos. ¡Ay, no es justo! No estaban las condiciones dadas para que los protagonistas desarrollen con... Mirá la cara de Guillermo de los Santos. Le puso una barra de guiro al partido que complicó a Nacional. Típico, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar ahora? ¿No solo jugar a puertas cerradas, sino que también a barrios cerrados? Aquellos que se hacen llamar hinchas. Pero no le pongamos colores. Por ese amor a los colores que sienten, lo único que hacen es generar perjuicios económicos y perjuicios deportivos. Seguro. A el club del que dicen es de sus amores. No me gusta la gente que pierde el equilibrio. Esta es otra perla más del fútbol uruguayo. No volverá a suceder. Si algo le faltaba a este verano que ha tenido de todo, era que una famosa mediática se levantara enojadísima de una nota. ¿A quién me refiero? La secretaria hot más famosa del Uruguay, Fabiana Leys. Me gustaría que me digas en la cara todo lo que dijiste en el programa. Me diste bastante palo. ¿Qué pasó? Empecemos que la cena de famosos, el disco, o sea, cómo la gente tenía que ir vestida esa noche, era cóctel formal. Para mí la propuesta de Fabiana fue el peor look. Un look muy playero, mostrando panza, un material muy relajado. ¿Qué carajo les gusta? Es un evento donde hay que ir formal y me parece que tu propuesta fue para mediatizar y para generar lo que generó el otro día. Me hartaste, chau gente. Muchas gracias, tatá. Chau, me hartaste, en serio. Calentito los panchos. Como podemos ver, Fabiana Leys así se despide, no pudo defenderse de su look. A mí me pareció que estabas un poco informal para la vacación y él consideró que no aceptas una crítica. Está bien, respeto tu opinión, me lo decís, está bien, no vas a estar en toda la nota dándome... Por favor, calma. Para que te den palo, así, me quedo tomando sol en la playa, gano mucho más, o sea, pasás mal. Oh, pobrecita. La gran victoria del Atlético de Madrid con José María Jiménez en el banco, con Godín como titular, con Godín récord. El uruguayo con más presencias en el Atlético de Madrid termina con una fractura para Diego Godín. Igual jugó todo el partido, quebrado, con la nariz, insólito. ¿Vos viste por el chiquilín todo el rato que jugó con la nariz? Sí, sí, sí. Resulta que tuvo una fractura y además mostró una foto a través de Twitter con una nueva máscara. ¿Quién es? Es Hallibuy. Recién estrenando mi máscara. Mirá que más que se haga para la despedida. Tiene que jugar el próximo partido. Y va a jugar con el tabique quebrado. Y va a jugar con el tabique quebrado. El zorro es. Llega el teatro de pendiente. ¡Ay, qué bueno! Rubén canta mientras tiende la cama. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. Y mi amor, y mi amor. Ten mucho cuidado, no te vayas a caer. Entra Macarena, la vecina. ¡Ay, Macarena! Uy, sí, eres una niña mala, pero ¿cómo estás? ¡Ay, pero qué encioso! ¿Qué clase de fiesta es esta? Se abrazan apasionadamente y se... Pero, ¿qué haces? Y de repente... ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Qué quesito! ¡Cómo me puedes estar haciendo esto! ¡Vaya, qué sentido del humor! ¡No! Fue divertido. El esposo de Macarena... ¡No te vayas! ...entra por la ventana... ¡Vecino, le vengo a pedir una cosa! ¡¿Qué haces, Macarena? ¡¿Qué haces?! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No, tu hermano! ¡No puedo haberme matado! ¡Te hago la... ¡Te hago la triple Nelson! ¡Vete! ¡Cinco pisos! ¡Cinco pisos! ¡No, no! ¡Emocionante! ¡Al fin solo!